Bienvenidos a un nuevo video en Descubre Cómo Hacerlo. En esta ocasión te hablaremos sobre Cómo solucionar el código de error 192 de WhatsApp en mi tienda Play Store. ¡Acompáñame! No puedo comenzar sin antes mencionarte que todo lo que te hablaré en este video podrás encontrarlo dentro de este artículo, el cual presenta mucha más información. Te invito a que ingreses. El enlace directo estará en la descripción del video. Si utilizas un celular o tablet Android, lo más probable es que venga con la Google Play Store ya instalada de forma predeterminada para poder descargar y actualizar cualquier aplicación que desees en tu dispositivo. Aplicaciones como WhatsApp que son casi indispensables en la vida cotidiana. Por ello, el hecho de que no logres descargarla puede resultar un problema. La Play Store puede tener varios códigos de error, pero el error 192 puede resultar un poco confuso de solucionar. Existen muchos errores de Google Play Store, los cuales suelen ser muy comunes y fáciles de arreglar. Pero este error no es común de ver, y por lo general sale con aplicaciones de mensajería como WhatsApp, el cual lanzará el mensaje, fallo en la carga o actualización de la aplicación. El código de error 192 no es culpa de la aplicación que deseas descargar, sino más de tu celular y la aplicación de Google Play Store en sí. Ahora bien, te enseñaremos qué hacer para lograr solucionar dicho error. Primer paso. Desde nuestro dispositivo móvil, accedemos a las configuraciones de sistema. Hecho esto, debemos presionar en las opciones de aplicaciones. Al hacerlo, se desplegarán las opciones de configuración de aplicaciones. Ahora debemos presionar en la opción de Administrar aplicaciones. En esta, nos aparecerán todas las aplicaciones instaladas en nuestro dispositivo. Hecho esto, debemos buscar nuestra aplicación de WhatsApp y presionar en ella. Ahora bien, presionaremos en la opción de Permisos de la aplicación. Para verificar si la aplicación tiene los permisos de contenido multimedia permitidos durante el uso de esta. Luego de verificar, debemos presionar en la opción de Limpiar datos. En esta podremos ver dos opciones en el menú desplegable, que aparecerá en pantalla. Aquí seleccionaremos la opción de Limpiar caché. Ahora presionaremos en Aceptar. Ya con esto, hemos culminado este proceso. Esto ha sido todo. En el caso de que tengas alguna duda, déjala en la caja de comentarios. Y no está de más decir que si te gustó el video, puedes suscribirte al canal y activar la campana para alertarte de nuevo contenido. No olvides dejar tu like y continúa descubriendo cómo hacerlo. Hasta luego.